¡Lúcete, Cristóbal! Dale, Cris Bueno, para preparar el siguiente plato... Para preparar el siguiente... ¡La pasta, la pasta! Sí, tengo que zancochar la pasta Me parece que se olvidó de poner el agua en la olla Un poco nervioso, no te preocupes, yo lo hago Ahora voy a preparar la salsa Bueno, y ahora toca... Ahora toca... ¡El queso! ¡El queso! Sí ¿Por qué es la invitación? ¿Cómo? Está saliendo sangre, ¿ah? Mucha gente mirando Bueno, y ahora voy a echar el brandy Ahora voy a echar la salsa Sin pelar ¿Qué fue, Mascota? ¿No sabe cocinar? Oye, no pasa nada con ese chef ¡Pojet! ¡Eres un farsante! ¡Ay, no! ¡Pojeta! ¡Pojeta! ¡Nos ha estimado! ¡Qué huevo! ¿Sabe freír este pata? ¡Pojeta! 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 Muchas gracias por la invitación. Estuvo todo muy lindo. Bueno, es un restaurante de primera. La música estuvo bastante agradable. Sí, sí, sí. Los baños bien limpiecitos, con su papelito, todo, ¿no? Y los mozos muy correctos. El trago buenazo. Lástima nomás lo del papelón de Cristóbala. ¡No! Es que no había de ese chiquito. Me tendría que decir y seguir. No, no. No hay necesidad de exponerlo de esa manera. No, no, no. Pero sí, ¿qué está pasando? Mejor entramos. Bueno, bueno. ¿Acaso dije algo que no supiéramos? Pero no te das cuenta que es un día delicado para la familia. Pero tampoco había que mentir. Bien cachosa la charo. Todo estuvo muy bonito, le dices. Bueno, Terry, me ganaron los nervios. A mí no me da pena. Bien merecido se lo tiene. ¿Para qué es mentiroso? Así pasa con las familias pudientes. Se esconden las cosas entre ellos. Dios mío, no pensé que le ibas a dar así su inauguración. Mi saladera está bien potente por mi mara. ¡Dios! ¿Qué te dejó eso ahí? ¡Yo ya no quiero sentir! ¡Ya! Me olvidé de bajar el tupper. ¿Y? ¿Qué tal todo? Déjenme a solas con mi hijo. ¡Gracias! 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 Por más antipático que me caía, no se merecía pasar una vergüenza así. ¿Y después de todo lo que hizo Alesia por él? Lo que hicimos los tres por él. Pobre Alesia. ¡Pobre los tres! Los cuatro. Me da mucha pena lo que le pasó al joven Cristóbal. Bueno, también quien lo manda a mentirle así a su viejo. Eso no se hace. Ya te contó, Yuli. Sí. Te traje tú con mi hijito. ¿Pudiste estudiar? Sí, sí, mamá. Todo está aquí. Muy bien. Estoy orgullosa de ti. ¿Qué? También quien lo manda a mentirle así a su viejo. Eso no se hace. ¿No? Papá, yo no sé cocinar. Eso es evidente. Lo que quiero saber es por qué me hiciste esto. Te juro que lo intenté. Te lo juro. Yo quería ser chef. Quería que tú estuvieses orgulloso de mí. Pero no es lo mío. ¿Y por eso me engañaste? Papá, yo no nací con tu talento. ¡Claro que no naciste con mi talento! ¡Naciste con el talento de la mentira! Te pagué dos años de estudios. En España. En la universidad más cara. Te hice mi socio. Hasta puse tu nombre en mi restaurante. ¿Para qué? Para que me lo devuelvas de esa manera. Dejándome como un imbécil frente a todos. Yo preocupado. Preocupado. Por lo que pudieran hacerlos del frente. Pero la vergüenza vino de mi lado. De mi propia sangre. Perdóname. ¿Qué estabas haciendo todo este tiempo en España? ¿Estabas paseando? ¿Tirándote mi plata? ¿No estabas estudiando? Yo no sabía cómo decírtelo, papá. Te escuchaba por teléfono y te escuchaba tan ilusionado y tan orgulloso. Y cuando vine al imán, peor. Me hiciste tu socio, papá. Me hiciste que la gente me entrevistara. ¡Ay, yo tengo la culpa ahora! No, papá. Tú me presionaste para que yo sea chef. Para cumplir tu sueño. ¿Eres un niñito? ¿No tenías boca para decirme en la cara que mi profesión te importaba un pepino? ¡Qué difícil hablar contigo, papá! ¡No me escuchas! ¡Váigate! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, Macarena! ¡Suéltame, Macarena! ¡No, suéltame, por favor! ¡Suéltame, Macarena! ¡No, por favor! ¡Echo ese grito, por favor! ¡Le va a hacer algo! ¡No, no, no! ¡No le va a hacer nada! ¡No le está pediendo! ¡Yo sé que va a hacer algo! ¡Alessia, ey! Tranquila. Macarena, Macarena, es que tú no entiendes. ¡No lo conoces! ¡Yo no sé qué puede estar haciendo ahorita, Macarena! ¡Por favor! ¡Alessia, escúchame! Es importante, déjalos solos. ¡Por favor, confíe en mí! ¡Por favor! Yo no te crie para que seas un hombre miedoso. Un hombre mentiroso. Yo te crie para que seas un montalván. Para que cuando tuvieras una profesión, sea la que sea, destacaras, brillaras, pero obviamente tú preferiste no seguir mis pasos y esté de juerga por Barcelona ¡con mi plata! ¡Tú la fregaste, Cris! ¡Tú me mataste! ¡Ahora atenta a las consecuencias! No te voy a devolver. ¡Sal de mi vista! ¡Papá! ¡Sal de mi vista! ¡Ahora atenta a las consecuencias! Gracias por ver el video.